Hola licenciada, licenciada Sandra Barrón, espero de verdad le esté pasando bien bonito para usted con todo respeto de parte de mi amigo Francisco Javier Rivera muchas felicidades que linda está la mañana en que vengo a saludarte vivimos todos con gusto y placer a felicitarte que vi en que tú naciste, nacieron todas las flores en la fila del bautismo cantaron los mis señores ya viene amaneciendo, ya la luz del día noció levántate de mañana, mira que amaneció cuando le comentaba que esta canción yo la compuse y bueno para ustedes en este día tan especial muchas, muchas felicidades y con todo respeto porque siempre estoy pensando en ti no sé cuál es la razón sin querer llegaste a mi vida, mi corazón eres lo que más adoro eres parte de mi ser quédeme como hasta ahora hágame como hasta ahora divina mujer mi felicidad es mirando la luna, brillando un cielo oscuro de sol las estrellas reflejan tus ojos tus ojos reflejan amor y mi amor eres tú sentado frente al río me encuentro el río refleja la luz la luz refleja tu rostro tu rostro refleja la vida y mi vida eres tú porque siempre estoy pensando en ti no sé cuál es la razón sin querer llegaste a mi vida, mi corazón eres lo que más adoro eres parte de mi ser quédeme como hasta ahora hágame como hasta ahora divina mujer divina mujer hágame como hasta ahora sentado frente al río me encuentro el río refleja la luz la luz refleja tu rostro tu rostro refleja la vida y mi vida eres tú porque siempre estoy pensando en ti no sé cuál es la razón sin querer llegaste a mi vida en mi corazón eres lo que más adoro eres parte de mi ser quédeme como hasta ahora amame como hasta ahora divina mujer divina mujer amame como hasta ahora amame como hasta ahora y no sé qué es la razón 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 licenciada Sandra y felicidades feliz cumpleaños abrazo hasta la próxima ¡Gracias!